Bueno, contentos porque salió, se viene la devolución del jurado ahora en un minuto, nada más, festejaron al final. No, y aparte yo lo escuchaba y digo, todos los futboleros se les debe poner la piel de gallina con esto, y me preguntaba, ¿qué recuerdos tenés vos, Alex, de tu papá, no siendo chico, con tu viejo, jugando? Yo no soy tan viejo. No, bueno, pero eras chiquito. Yo soy un pibe. Pero viste los videos de esa época, sí. Alguno. ¿Seguís mal con tu papá? Igual no soy muy futbolero, así que... ¿Seguís mal con tu papá? De mi vida privada decidí no hablar, dejarlo ahí. ¿Y a partir de cuándo? Porque en algún momento hablaste y después dijiste, no hablo más. Sí, bueno, eso. Se me dio y bueno, dije, no hablo. ¿Tiene que ver con esto? No, no tiene que ver con nada. ¿Y vos sos futbolero? No, me dijiste que no, pero ¿de qué cuadro sos, de la cara argentina? No, no, de ningún cuadro. ¿Y tampoco sos bueno jugando al fútbol? Sí, soy un crack, la rompo. ¿Ah, sí? ¿La rompés también en el fútbol? Ah, le quería preguntar a Alex también. ¿Qué pasa con los cronistas, con los noteros, que no querés hablar, que te vas corriendo? Ah, no, es que yo no hago notas con programas barat, entonces... ¿Programas qué? Yo, yo soy... los programas barat. ¿Barat? ¿Te parece poca cosa? Yo solo hago con los programas pija, acá. ¿Los VIP? Claro, este grosso cantando 2020 ahí. ¿Solo acá hablas, entonces? Solo a programas pija, o sea... Perfecto. No, se han entendido. Me quedó claro.